Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices O estos ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el mundo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que Eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Música Música Adoro El brillo El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que Eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Música Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Música Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Música